Sentimientos libres En los brazos tiernos del gran triunfador Fuerte, joven, un regalo que nadie me quitó Vuelven madrugadas que se abran al sol Un momento dulce que pasó Vuelven madrugadas donde fuiste el sol Pero el héroe a su hogar volvió A veces me llegan ecos sobre ti Desde el río de la plata he vuelto a sonreír Suenan las campanas para el vencedor Riman juntos cielo y tierra hoy giran en su amor Vuelven madrugadas que se abran al sol Un momento dulce que pasó Vuelven madrugadas donde fuiste el sol Pero el héroe a su hogar volvió En trovaciones el héroe se tumbó Un momento dulce que pasó